... Quiero tomar un tema que semana tras semana se convierte en motivo de preocupación sobre todo para los consumidores de los combustibles y debemos iniciar este comentario señalando que la República Dominicana no es un país productor de petróleo y que al no ser un país productor de petróleo nos hemos convertido en un país comprador neto de petróleo crudo y de los derivados o sea de los combustibles y en ese sentido la República Dominicana apenas compra en los mercados internacionales de petróleo el 30% de la cantidad de petróleo crudo que consume y de ese 30% de la cantidad de petróleo crudo que consume extrae dos tipos de combustibles la gasolina regular y el gasoil regular el otro 70% lo tiene que comprar a través de los importadores privados fuera del país en los mercados internacionales del petróleo y de ese 70% hay un tipo de combustible que nosotros le vamos a explicar cómo se comercializa y se trata de la gasolina premium la gasolina superior la gasolina más cara ¿qué sucede? que ese tipo de combustible le cuesta a las refinerías dominicanas de petróleo 68 pesos con 93 centavos en estos momentos pero tiene en realidad una estructura impositiva en primer lugar del impuesto que se establece sobre la ley 112-00 que es la ley de los hidrocarburos y sus derivados y por concepto de esa ley el consumidor en la República Dominicana paga 71 pesos con 85 centavos hay otro tipo de impuesto que es el impuesto al Valoren que establece un 16% sobre el valor de 68 pesos con 93 centavos que decíamos ahorita que costaba en el puerto cada galón de gasolina premium entonces a través de esos dos impuestos el consumidor tiene que pagar 84 pesos pero viene también el margen de comercialización por cada galón de gasolina que nosotros compramos en una bomba nosotros tenemos que pagar por lo menos un 13 pesos con 65% para los distribuidores 22 pesos para los de estallita o sea los dueños de la bomba 568 para los transportistas cuando usted suma todo y cada uno de lo que tiene que pagar de lo que se le atribuye al consumidor que tiene que pagar por cada galón de gasolina que consume entonces nosotros estaríamos pagando entre el precio de paridad de importación que es el precio el costo por cada galón de gasolina puesto en el muelle usted le agrega los 84 pesos por concepto de los dos impuestos y le agrega los 13 pesos que cobra el distribuidor los 22 pesos que cobra el detallista y los 568 que usted tiene que pagarle a los transportistas por cada galón de gasolina eso indica que la estructura impositiva y además de esa estructura impositiva usted tiene también los márgenes de comercialización llámese margen de comercialización a lo que usted tiene que pagar al distribuidor que es 13 pesos a lo que tiene que pagar la detallista que es 22 pesos y a lo que tiene que pagarle al transportista que es 5 pesos con 68 centavos y en ese sentido es donde realmente nosotros no preocupa cada vez que los viernes el ministerio de industria y comercio MIPIME anuncia los precios de los combustibles ustedes recordarán que siempre nosotros acuñamos un entribillo si sube sube si baja baja y eso es una falsedad que no 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 que no y la